Esto sucedió en el tramo carretero Pichucalco-Teapa a la altura del kilómetro 71. El hundimiento se registró en la carretera federal Villahermosa-Tuxla Gutiérrez, que por el momento permanece incomunicado sin acceso a tránsito vehicular. Fue consecuencia por la saturación de agua en el suelo provocada por las fuertes lluvias que se registraron por el Frente Frío número 23 en días pasados. Los municipios tanto de Pichucalco, Juárez, Ostoacán, Reforma, donde le incrementan los niveles de los ríos en esa zona, ocasionó sobre todo en el municipio de Pichucalco, el propio río Pichucalco, que se saliera de su cauce hacia la zona de Platanares, hacia la zona de Potreros, en las comunidades cercanas a este río. También las zonas bajas cercanas a estos municipios resultaron con encharcamientos. Esto es una constante durante todos los años en esta temporada de Frente Frío, sin embargo se brinda la atención a la población. De acuerdo al pronóstico, el potencial de lluvias disminuyó y se mantiene la alerta azul con lluvia de 5 a 20 milímetros en las regiones Norte y Mezcalapa, condición que permite el descenso de los niveles de los ríos. Paula Merino, 10 Noticias.